Grandes conductores y esos grandes amigos ya de hace mucho tiempo, gente de la mejor. También agradecer con mucho cariño a toda la gente de la mejor, como dije ahorita, y a Bodega Ahorreda, compadre, la campeona de los precios bajos. Así es, por hacer posible que Banda MS lleve este concierto y toda la música que ustedes quieran escuchar hasta sus hogares desde Mazatlán, Sinaloa. Y estamos muy contentos de poder llevarle en este día tan especial esta música a todos los papás. Muchas felicidades. Y pues vamos con más, compadre. ¿Me parece bien? Vámonos por una vez. ¿Qué le parece algo más tranquilo? ¿Algo rancherito? ¿Al ranchero le gustaría? Pues lo va a complacer cualquier, compadre. Pues... ¿Lo va a complacer con una decante usted? No, 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 ¿cómo crees? La verdad, por mí no te detengas, esa es la que tú quieras. No, pues por mí no te detengas. Bueno, venga, por mí no te detengas. Los Hernández, una familia que sufre por su servicio de telefonía. Clarita no puede conectarse con el novio. Ana perdió la oferta que estaba comprando. Y a Carlos se le corta la llamada con su cliente. La solución es Byte, la nueva tele... ¿Alguna de la luz? ¿Alguna de la luz?